muy buenas tardes a todos a nuestra gran familia de lucha libre online global gracias por estar con nosotros ese viernes es 12 y 58 hora de new york ahora del este y aquí estamos en facebook live que es decir lucha libre online aquí el hijo de doña melida hugo sabinovich gracias por conectarte y esta es la noticia ha estado surgiendo esta noticia desde hace unos cuantos días y ahora pues ya viene con más contexto y muchos fanáticos no lo entienden y yo no creo que es solamente los fanáticos los que no lo entienden yo creo que el propio braun stroman no lo entendería yo creo que los propios oficiales de wri tampoco lo entenderían así que esta noticia no es algo imposible pero si te dejan saber el estatus de lo que está pasando por la mente de w con esto de lo de daniel bryan y la negociación de cien pong con el w esto es lo que está sucediendo de wrestling observer reporta que la w está interesada en traer a braun stroman de regreso antes de que sea firmado por otra empresa esto para evitar que el w lo firme y siga teniendo momento y entonces es ellos tenían que saber de que strongman era un fuerte candidato para ser firmado por otra empresa y entre ellas e y w o sea que esto no era como deja ver si sucede sino que obviamente si tú eres una empresa de lucha y tú ves que hay un talento que te interesa y es un w y tú quieres formar un roster de estrellas para poder no solamente tener rating sino también estás en el negocio de televisión de producir contenido y como tú puedas tener mejores contratos para tú tener mejores contratos tienes que tener un buen producto tienes que tener estrellas eso no es secreto para nadie y entonces el dinero en la televisión y el contenido es se ha disparado totalmente hay una necesidad de material porque no solamente están los canales regulares sino que por ejemplo en el caso de mbc que tienen lo de ron pero también ellos son gente que tienen otros otros streamings otras otras compañías y hace poco por el streaming solamente de eeuu lo de pico fueron casi mil millones de dólares a doli doli el contenido si tienes un buen contenido es mucho dinero porque ahí hay tantas empresas grandes que tienen varias pero varias empresas que hacen dinero con el contenido entonces eeuu quiere también buscar es buscar esa manera de que pueda crear una entrada adicional que no solamente tenga que depender de los eventos en vivo es más en estos momentos que vivimos todavía con lo de las amenazas de el kobe 19 y todo lo demás el dinero que te deja la programación es muy importante necesitas tener un buen contenido necesitas tener nombres y strongman es uno de esos nombres al de momento de estar interesado en recuperarlo se recuerdan que lo de selena vega también fue algo igual y se estaba tratando también de traer a black también de nuevo y ahora ya en malakai black en eeuu pero son decisiones que a veces tú las tomas y no te percatas pero pueden traer estas consecuencias no sabemos dónde está la negociación entre doli doli y stroman o eeuu con con stroman pero la más interesante que wrestling observer esté reportando que doli doli está interesada en traer de nuevo a brown stroman a su empresa y lo que hizo el comentario en lucha libre online era y para que lo dejaron para que lo dejaron ir lo cual es para mí es una muy buena pregunta para que para que lo dejaron para que lo dejaron ir muy pero muy importante muy importante esto si acaba de sintonizar la noticia es brown stroman regresa doli y el contenido de este en vivo es hablar de la posición donde se encuentra en estos momentos stroman tiene que estar como medio what the heck pero a la misma vez económicamente como hombre que ha sido despedido y quiere ser quiere ser según esto contratado de nuevo por la empresa doli doli y hay otras empresas interesadas en él entre ellos eeuu oye estás en la ley de la oferta y la demanda que es una gran oportunidad cuando tú te encuentras ahí ya sea como negociante producto marca porque ahora stroman les puede costar más caro a eeuu y a doli porque porque si doli lo quiere contratar de nuevo él no se va a ir de nuevo por el mismo contrato o sea tienen que llenar ciertas expectativas y tienen que haber un interés para para poder este a ambas partes ya sea eeuu y stroman o doli y stroman llegar a un a un acuerdo se sabe que lo de daniel bryan se sabe las negociaciones con cn punk de eeuu creo que es un momento de una presión sólida para doli y para no permitirle a eeuu o a otra empresa tener una de sus estrellas grandes stroman es reconocido claro sabemos que no puede utilizar el nombre de stroman cuando empieza en otra empresa pero ya tú sabes cómo se hace cómo se hace esto nombres casi parecidos o el hecho de que el ex brown stroman y ahí está el nombre se puede hacer también así que esa es la pregunta brown stroman regresa a doble doli eso es lo que se está informando en estos momentos por el wrestling en el wrestling observer vamos entonces a ver algunos comentarios de ustedes dice dodoria díaz es obvio que brown lo rechazará gabriel urrutia guau tremendo bombazo de la w w y quien más javier pinela a doble lo va a complicar a doli y entonces el yolito sueldo da y lu martínez reconoce lo como tu jefe tribal jonathan pacheco dice so you telling me brown is just there for money not the freedom and opportunities un comentario que hizo un fanático top fan fax se ve creyeron que librarse de una de sus prestrellas más valorizada los haría más fuertes freddy mérez vargas saludo juguito esta noticia de bron de bron es para decir que en doble doli tienen la mente y tu mítica frase fuego fuego llaman los bomberos ya ver flores yo creo que bron debería ir a y w top fan randy león y w sigan colectando como wcw hizo y tna adrián gómez lince huguito me vacunaron con la jansen por el corona virus que bien dios te bendiga a ver quién más por aquí ángel claudio daniel bryan se elimina se elimina de doli lee tu que 22 eso es lo que se estaba informando también que la compañía mandó notificación a esa compañía de vídeo para que sacara de toda publicidad o contenido a daniel bryan eso es lo que se estaba informando denis barrueto orozco hugo pero en este contexto bron tiene el sartén tomado por el mango estoy de acuerdo con contigo gómez axel y bray wyatt cuando regresa esa es otra gran pregunta han hecho un desastre con el personaje de de fin y no sé no sé no sé y no sé si el público esté dispuesto a aceptar otra versión de 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 esto no creo que sea tan fácil ahora bray wyatt tiene el cariño y respaldo del público porque la gente lo ve como una víctima de pésimas ideas creativas estafa marco hernández hugo cree que regrese brock lesner bueno en este momento yo creo que hay muchas más posibilidades porque con esto yo creo que la fricción que ha habido entre bienes bachman y el brock lesner los va a llevar a hablar de nuevo porque veis no se puede dar el lujo de tener a lesner como un agente libre en estos peligrosos momentos donde vive la competencia por talentos y esto es esto es una realidad a ver quién más rafael estupinian me gustaría saber qué por qué lo despiden y después quieren que vuelva lamentablemente la verdad saludo jugo desde guatemala bendiciones amén déjame ver quién más tenemos por aquí luís manuel díaz qué bueno dice evan jose gonzález salud de santa cruz bolivia bendiciones en su vida pastor hugo te bendigo a ti también quien más estaban josé le duc salud jugo desde orlando florida orlando en de house cesar pedrosa bron stroman oye esa esa te la puedo dejar pasar césar padros pedrosa dice bron stroman versus titi año hay humor y hay humor luís snz saludos para mi amigo andrés ledema malas que te sigue desde guadalajara gracias juguito ángel claudio supuestamente dicen que bray wyatt para agosto 9 javier manrique bendiciones jugo muchos éxitos desde lima perú quien más tenemos por aquí dodoria díaz hugo qué opinas sobre esta nueva persona de roman reigns de modo de jefe tribal lo he dicho y lo repito wow wow tremenda historia tremenda ejecución donde roman reigns está es un punto que contener a paul hayman y lo de los usos impresionante el problema es que se puso tan fuerte que casi no hay como oponente que la gente pueda decir este puede vencer a a roman reigns al head of the table y en cuanto a su personaje impresionante se ha crecido y de hecho esta noche en el gran debate tienes que chequearlo porque en el gran debate esta noche aquí en lucha libre online se la estará tratando precisamente de el grupo de shield o sea van a examinar cuál es el mejor de ellos si rollins obviamente el que es ahora a max lee que era dean ambrose y roman reigns chequea esta noche el gran debate en lucha libre online la mar de interesante lo que está pasando y el contenido de lucha libre online con diferentes periodistas diferente gente sangre joven muy interesante diferentes perspectivas controversia en la participación de ustedes muy pero muy bueno muy bueno muy bueno marta barrante de nicaragua saludo marta te bendecimos avisaí hernández bendiciones juguito amén yamil ribera saludos jugosa vinovich atán ganan a vivir la opinión es que la lucha de cory malacain significa dinero y le van a dar en dynamite en vez de darle en pay per view juan pérez bron stroman versus tú no ya mis tiempos pasaron y es más y yo creo que aún en mi mejor tiempo como tú te puedes enfrentar a una maquinaria como ese difícil héctor gabriel pérez abón seuguito mándame un ah tangana antes de que te retire saludos desde méxico jose reyes quien lleva ese debate los cuatro gritones esos no son analistas estos son unas pericas jose lo que pasa es que en los debates aún de políticos tú has visto un debate político esa es la magia de un debate lo que lo importante es la preparación de cada uno de ellos y a y a por lo menos lo que lo que he escuchado es que es un buen buen desarrollo mi socio javier gonzález le tiene mucha fe a ese proyecto y yo todo lo que sea para dar más a ustedes estoy completamente de acuerdo con eso y hasta ahora lo que he escuchado de el debate es muy controversial ameno y un buen ritmo bueno eso es lo que he escuchado déjame ver Dodoria Díaz no sé por qué WWE despide a Brown y nuevamente lo quiere contratar más probable que lo rechace lo contrato ya que si despedirse a Superstar no habrá vuelta atrás Marco Hernández está fan Hugo que opina de Drew McIntyre actualmente creo que le hacía falta un descanso fue un caballito de batalla durante los tiempos más difíciles de la pandemia y creo que hizo un trabajo excelente pero por su propio bien había que hacer lo que se ha hecho creo que fue lo mejor el no ganar el maletín y comenzar esta riña con un rudo de siete suelas un rudo legítimo Jinder Mahal y sus secuaces creo que esto le da algo de frescura a la vida profesional de Drew McIntyre de quien opino que es un tremendo luchador que en un momento dado tuvo que tuvo que cargar la programación de WWE cuando no era fácil y creo que pagó un precio porque se sobreexpuso y eso pues la gente ya necesitaba un necesitaba otra historia pero creo que está muy bien y creo que en su momento es una tremenda opción y más con el regreso del del público Daylou Martínez no seas mentiroso Hugo cómo va a ser tremenda historia si siempre está en la lona y solo gana con ayudas a veces no pelea en semanas a veces no sale en los pay-per-views Roman Reigns es de los peores campeones en WWE y ya casi tiene un año Daylou yo estoy dando tu opinión pero no creo que tienes una base sólida vamos por los ratings el único problema que ha tenido ratings decente ha sido la marca azul y es con Roman Reigns si tú escuchas los comentarios la controversia y todo es lo único fuerte que ha tenido claro el pay-per-view de Money in the Bank y el Raw fue buenísimo el regreso de Sina el verano de Sina pero hacia dónde va hacia dónde va Sina Sina va a esta noche Roman Reigns tú quieres tener algo interesante en estos momentos en WWE tienes que ir a través de Roman Reigns y esa es la realidad que tú no simpatices con eso yo te respeto pero yo te voy con con números y te voy con con hechos ese es lo de Roman Reigns programas de farándula como TMC hablan de la presencia del hombre llamado el jefe de la tribu head of the table y el hombre quien todos sabemos lo están preparando para ese combate épico de la roca y él en el próximo WrestleMania eso es lo que te estoy diciendo de corazón y cuando tú analizas los números vas a darte cuenta que aún en el peor momento creativo de WWE la presentación de Reigns con Paul Heimer la historia de los usos ha sido algo que le ha dado vida a WWE dice Oscar Pérez en donde ves mejor a Strowman en WWE o en otra empresa es como lo dije lo decía en Punk con que va para AEW la historia correspondía a WWE en el caso de Strowman estoy como en el medio porque porque no había nada hot no había nada como ya elaborado entonces no hay como tú decir podemos podemos ir por esta historia lo decía en Punk que estaba a lo de haber sido despedido por el jefe real de WWE en plena luna de miel o sea tienes una historia que nada lo puede igualar y WWE era el lugar principal ahora no quiere decir que no sea efectivo y más si CM Punk regresa en All In que es en Chicago tiene sentido tiene lógica así que ahí yo estoy como indeciso porque creo que Strowman lo lo saturaron lo hicieron más de juguete que un gigante poderoso y habría que emplear mucho tiempo y mucha televisión para fortalecerlo de nuevo en WWE que se puede hacer si se puede hacer creo que AEW sería como un fresh start un comienzo nuevo algo fresco y también entonces tendríamos que ver hacia donde el equipo de ellos Tony Khan Cody Rhodes los Young Bucks Jericho Kenny Omega hacia donde llevan esta historia todo tiene que ver con los detalles y los detalles tienen que ver con la historia y la parte creativa es fundamental en como tú haces que la gente diga creo que ahora sí ahora sí me gusta como están llevando el personaje de de Braun Strowman Tino Baca que nombre tendría Andrade y los Lucha Bros el nuevo stable de mexicanos en Estados Unidos habría que habría que ver mi querido Tino Miguel Ángel Pizarro Mickey actualmente ¿cuántos latinos hay en Dolores no te sabía decir sé que hay unos cuantos y otros que ya no están y a veces tú ves a Carrillo no sabemos qué está pasando con Ángel Garza más o menos ahí es donde estamos con con esa con esa historia y yo creo que a la postre no es los números sino qué tú haces con ellos qué tú haces con esos talentos así que hemos cubierto esta esta historia a ver lo que sucede oh Adnan Musa dice Strongman versus Brian Cage Strongman puede ser hombre fuerte a ver lo que sucede bueno a esta hora hemos reportado sobre esta noticia lo mantendremos al tanto recuerden esta noche el gran debate cuál mejor de ellos The Shield Roman Reigns Rollins o el hombre que es ahora Moxley y que era Dean Ambrose esta noche el gran debate y Smackdown la expectativa que el verano de Sina continúa donde quiera que tú estés te bendigo recuerda estaré este domingo predicando en Pensilvania y el lunes ya estoy en México así que si estás cerca de esa área pues está el anuncio aquí en Lucha Libre Online y te bendigo grandemente que hoy Dios te sorprenda como dice su palabra que Dios en el nombre de Jesús te dé los deseos de tu corazón que tengas el viernes más agradable de más éxito y donde quiera que tú vayas que Dios te bendiga te amo y un abrazo Atangana